Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA, 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas noches. Estamos en el programa de las Facultad de Ciencias Económicas en Radio UBA. Estamos con Oscar Setrángolo, que ha regresado de su turné europea. Y no está nuestro conductor, que está en Rino, Nevada. Esperemos que no en el Mustang Ranch de Joe Conforte, porque ahí tenemos malos recuerdos. Querido Ringo Bonavena, terminó sus días malamente ahí. Y tenemos un invitado de lujo que vamos a presentar enseguida. Después del tema. Después del tema. ¿Cómo encontró Europa? ¿Estaba tranquilo? ¿Sardeña? No, me sentí como en casa, porque estuve en España en el medio de la crisis que terminó con la expulsión de Rajoy. Y después fui a Italia, y ahí estaba Chico Estela, peleándose con Berlusconi. ¿No será que estás llevando el caos por donde vas? Puede ser, decidí volver. Decidí volver. O sea, podemos esperar lo peor. Bueno, empezamos con el tema que traje yo. Dale. Hay una... Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, un poco metafóricamente, un tema de Paul Simon que se llama Still Crazy After All These Years. Todavía locos después de tantos años. Aquí estamos de vuelta tras este muy bonito tema de Paul Simon. Y tenemos un invitado que ya ha venido al programa. Un par de veces, ¿no? Y ha venido con regalos, que no es usual. ¿Lo querés presentar, Oscar? Sí, es nuestro amigo Pablo Berchunov, que no sé si hoy se presenta como economista o historiador. Veo que te gusta jugar con esa dualidad. Y en efecto, vamos a charlar un poco de cómo llegamos hasta acá, hacia dónde vamos. Y ciertamente viene con un regalo que es un libro, bueno, que acaba de salir, el ciclo de la ilusión y el desencanto, en esta nueva versión, que escribió con Lucas Leacho, actual vicepresidente del Banco Central. Así es. Así que, bueno, bienvenido, Pablo. Gracias. Gracias por la invitación. No sé. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos? Estamos en un ciclo de desencanto. Ahora estamos en la fase del desencanto, ¿no? Del ciclo. Pero resulta que hasta octubre estábamos en la ilusión, ¿no? Es muy difícil. Este país es muy difícil. Y cambia todo muy rápido. Bueno, algunos estamos en la ilusión también. No. No todos piensan lo mismo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es una pregunta que cuando... Es como aprender chino, que uno cree cuando estudia dos meses que sabe algo, y cuando estudia un año se da cuenta que todavía no sabe nada, y cuando estudia diez años abandona. Lo que más... Mi reacción frente a la pregunta es no sé. Y la respuesta no sé es porque me parece que todas las explicaciones monocausales sobre lo que se llama habitualmente decadencia relativa de la Argentina me parecen muy malas, muy simplistas. Entonces, como se trata de una explicación muy compleja, más bien diría, digo, cuando me lo preguntan, digo, charlémoslo, porque es un tema complicado. Sí diría que hay algo más nítido a medida que nos acercamos al presente. Ténganlo en cuenta ustedes que cuando yo digo acercarnos al presente puede querer decir hace sesenta años. Y lo que sí me parece más nítido a mí es que Argentina, cuando terminó la industrialización mercado internista, ustedes pongan la fecha, fines de los sesenta, principios de los setenta, no sé, donde quieran, perdió la brújula, tenía una brújula, era una brújula eso. El desempeño de la economía argentina era bastante mediocre, pero más o menos se entendía a dónde iba eso. Y no encontró un rumbo nuevo desde entonces. Yo diría que desde mediados de los setenta para aquí, cuando se agotó la industrialización mercado internista y por lo tanto el ahorro de divisas vía sustitución de importaciones. Y hubo que volcarse a un patrón productivo más exportador, no pudo hacerlo, no supo hacerlo y creo que está ahí desde los setenta en adelante. Pero Pablo, vos recién lo contabas, siempre ocurre lo siguiente. No es que perdió la brújula en política macro, perdió la brújula en política de salud, en política educativa, en inversión pública, en política de empleo. Es como que toda la crisis vino junta, ¿no? Perdió la brújula. Perdió la brújula en todos. Perdió la brújula. Quizá uno pueda decir, no sé, es una discusión posible, que si uno pierde la brújula de un patrón productivo es bastante probable que lo pierda en todo, digamos, ¿no? Porque empieza una búsqueda al tanteo intentando salir de esa situación y en general sale mal. Pero el hecho es lo que vos decís. El hecho es que perdió la brújula macroeconómicamente como patrón de crecimiento y en las políticas sectoriales que es lo que vos estás enfatizando. Con la sociedad en general, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, vos mirás muy el, digamos, perdóname, vos te pusiste el traje de historiador. Sí. Dejame que te pongan el otro. Cuando yo te decía cómo llegamos, yo te decía cómo llegamos hasta acá en los últimos cuatro años. Ah, no sé, no sé. No sabes como historiador, pero como economista sí. Digamos, en los últimos cuatro años. A mí me parece que esa pérdida de brújula que hablábamos recién, que lo que estamos viviendo es un episodio más de esa especie de dar vueltas en círculo alrededor de un punto que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y no podemos definirlo. No podemos definirlo como patrón productivo, por ejemplo. Y lo que estamos viendo, yo diría, lo que vimos durante el final del gobierno de Cristina y durante estos dos años y medio de Macri, ya es bastante, ¿no? No, no es poco. Es lo mismo, ¿no? Hay un dato que es muy significativo, muy indicativo del problema. Nosotros tenemos un volumen de exportaciones menor que en 2007. Y ya pasaron 11 años. Quiere decir que si uno tiene que nombrar esto de alguna manera, nos viene el reflejo. Década perdida, década perdida. Cuando miras otra década perdida, después de alguna década gana, ilusión y desencanto, digamos, ¿no? Algún momento ganado, otro perdido, pero como tendencia perdido. La economía argentina desde ese momento, digamos, de 2007 en adelante, no solamente tiene estancadas las exportaciones, lo cual es un problema, sino que si se quiere como resultado de eso, como una de las consecuencias de eso, su crecimiento del Producto Bruto per cápita es 0,6, 0,7%. Entonces es un desempeño extraordinariamente mediocre y no puede sino ocurrir en una economía de ese tipo, con una sociedad siempre alerta, siempre altiva y bastante rebelde, que a eso se le agregue un conflicto distributivo que complica más la cosa, ¿no? Y me parece que esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Acá hablábamos antes del programa que Pablo trata de enfocar como historiador una visión en donde trata de evitar la idea de que el gobierno al que toma decisiones se equivoca, ¿no? O cometa errores. Ahora, sin quizás necesariamente juzgarlo de ese punto de vista, yo te quiero hacer la pregunta sobre esto que viene, que me parece que signo un poco la visión del gobierno de Macri sobre la economía, porque lo ha dicho él muchas veces y lo ha dicho también algunos de sus funcionarios, que es que la Argentina tiene que convertirse en un país normal, ¿no? Digamos, hay una visión, me parece a mí, de que hay un cierto país normal o estándar de la cual nosotros nos hemos alejado. ¿Vos crees que existe un país normal? No. Y que la Argentina... No, no. Creo que la idea de país normal es vecina o está en contacto con otra idea, que es parecernos a los países que nos gustan. Lo pongo bien entre comillas. Sí, claro. Le vemos el gesto. Claro. Bueno, ¿por qué Argentina no es Australia, no? Sí. Parecernos a los países que nos gustan. Bueno, nosotros somos lo que somos, con las características estructurales que tenemos, y hay una cosa que yo... No sé si la aprendí, porque en una de esas la desaprendo en el futuro. Uno nunca sabe si lo que sabe en ese momento es definitivo o no es definitivo. Pero lo que yo creo en este momento es que los países son idiosincráticos. Esto es que no hay soluciones universales, que hay rasgos específicos de los países. Y la Argentina tiene en su conflicto distributivo y en su estructura productiva rasgos específicos. Y por lo tanto tiene que buscar soluciones específicas. Esto me pone al borde de decir soluciones nacionales. Y populares. No, nacionales. No quise ir tan lejos. No, pero justamente, eso se ve, por ejemplo, repetidamente, Federico Sturzenegger insiste que el control de la inflación argentina no puede ser hecho de manera diferente a lo que funciona en otras partes del mundo. Bueno, ese es un típico caso. ¿Por qué no podemos ser nosotros igual que... Porque ya no es Australia, no es Canadá, ahora es Chile, Brasil. ¿Por qué si Chile y Brasil pudieron hacer una política monetaria que los llevó a desconectar la evolución del tipo de cambio de los precios y a tener una inflación baja? ¿Por qué nosotros no podemos? Y bueno, el problema de Federico es que me parece que ni siquiera se hizo la pregunta. Porque la respuesta es difícil, pero el problema es no hacerse la pregunta. Yo estoy un poco incómodo con esto, porque una cosa es pensar que la normalidad es una política antiinflacionaria. Ahora, que la normalidad sea no tener inflación, hoy por hoy pareciera que es cierto. Hay muy pocos países que tienen esta tasa de inflación. Entonces, nosotros somos anormales en ese sentido. Sí, por eso digo que somos idiosincráticos, que hay un problema idiosincrático. Pero el problema idiosincrático no quiere decir que uno debe acostumbrarse a vivir siempre con una tasa de inflación mucho más alta que el resto del mundo. Entonces, pasa a tener un problema. Entonces, ¿entendés lo que te digo? Hay cosas de la normalidad que hay que defender y cosas que no. Déjame ser más concreto para que se entienda lo que quiero decir con idiosincrático. Todos estos países a los cuales se hace referencia el gobierno Federico, estamos hablando de Federico, pero podríamos hablar de muchos otros también, es programas de metas de inflación. Ahora, con idiosincrático yo quiero decir lo siguiente. ¿Quién sabe la Argentina necesita, si de inflación se trata, un plan de estabilización más clásico de la Argentina? ¿Qué quiero decir? Voy a decir el rosario que me sale habitualmente. Gómez Morales, Krieger Bacena, Juan Zurruil, y en cierta medida también Cavallo. Entonces, todos esos planes tienen algo en común. Una política de coordinación de precios relativos, una especie de suspensión del conflicto distributivo junto con las políticas monetarias y fiscales, que aquí entro en una especie de contradicción. Anduvieron bien, ahora tengo que corregir, anduvieron bien todos en el corto plazo. Después todos fallaron, es decir, todos fallaron bastante rápido. Uno de los planes que uno, digo, siempre trae a colación cuando habla de historia en estos casos, es el plan de Krieger Bacena. Y el plan de Krieger Bacena, en medio de una dictadura militar, en medio de un gobierno autoritario, duró dos años. Dos años y medio. Quiero decir... Que fueron bastante buenos, ¿no? Que fueron bastante buenos. Lo que lo llevó a Krieger Bacena, en medio del cordobazo, después del cordobazo, a decir, a mí me desplazaron del Ministerio de Economía los obreros mejor pagos del país. Ahora, esos planes, corregime, porque vos sabes mucho más que yo, al menos, de historia económica, no tuvieron que lidiar a la vez con dos atrasos de precios relativos fenomenales, que eran tarifas y tipo de cambio, ¿no? Digamos, porque Cavallo quizás heredó tarifas atrasadas, pero no un tipo de cambio, bueno, lo clavó en algún lugar. Y este gobierno heredó un doble problema que ninguna de esas experiencias, creo yo, las tenía. Retrocedo un poco. A ver, Perón dejó un nivel de tarifas bien bajo. Ahora, la diferencia con lo que dejó Cristina es abismal. Quiero decir, una experiencia como el atraso tarifario que ha heredado este gobierno no existe en la historia argentina, ¿no? Ahora, todos ellos, todas esas políticas, desde Gómez Morales en 1952 en adelante, todos tuvieron que hacer una fase previa de corrección de precios relativos antes de estabilizar. Ninguno se salvó de eso. Ahora, en este gobierno es tan gigantesco lo que hay que recuperar, sobre todo en términos tarifarios, que la cosa se le hace muy difícil y todo el tránsito hacia una constelación de precios relativos normales, vamos a decir, normales, se hace muy largo, ¿no? Y uno encuentra una especie de síntoma de fatiga en la sociedad, ¿no? Antes de que el trabajo esté terminado, además, viene la fatiga, ¿no? Bueno, ese es el problema, claro. No, pero además todos esos planes, en general, no sé si todos, vinieron después de una crisis con un salto inflacionario que dio oportunidad para corregir algunos precios relativos. A mí me parece que esto que decís es muy importante porque esos planes tienen o pánico de la sociedad o autoritarismo de los gobiernos. Ocilan o combinan pánico y autoritarismo. Y este gobierno ni tiene la autoridad en el sentido de que no es un gobierno mayoritario, ni hubo una crisis, digo, decíamos cuando terminó Cristina que Cristina había dejado una crisis muy profunda, pero era una crisis asintomática. No visible. Efectivamente. La sociedad no siente que está en una crisis. Y por lo tanto, el presidente Macri no podía legitimar una cierta política fundada en una crisis previa, porque esa crisis previa, a los ojos de la sociedad no había. El paciente no tenía síntomas. Efectivamente. No, y de hecho... Estaba enfermo, pero no tenía síntomas. Si querés mirar lo fiscal, el déficit fiscal de inicio era más del doble que el déficit fiscal del default. Sin embargo, la sociedad no siente que ha pasado eso. No, claro, claro, claro. Ahora, vos hablabas de las idiosincrasias, ¿no? Y una, mencionas la estructura productiva, la estructura productiva en buena parte depende de nuestra dotación de factores original y hemos hecho lo que hemos podido. Pero lo del conflicto distributivo, en cambio, es más idiosincrático en un sentido que es sociopolítico, ¿no? Si se quiere, o histórico, no es que viene de nuestra dotación factorial directamente. Eso, ¿cómo lo explicás? ¿No? Digamos, qué peculiaridad, ¿por qué Argentina es idiosincrática en ese aspecto? A ver, ustedes saben que con Martín nosotros escribimos en algún momento un artículo... Martín Rapetti, para... Sí, perdón. Con Martín Rapetti escribimos un artículo que hablaba de que la Argentina tiene un conflicto distributivo estructural que es que hay un tipo de cambio que equilibra macroeconómicamente y otro tipo de cambio que uno podría llamar de equilibrio social. Yo ahora corregiría un poco lo que escribimos con Martín porque la idea de equilibrio social deja la sensación de que ese tipo de cambio, el tipo de cambio bajo, es un tipo de cambio, digamos así, de justicia social. Eso yo creo que hace 30, 40 años se podía decir. Pero ahora, digamos las cosas como de verdad son. Tipo de cambio bajo es... ¿Quiénes están ahí? Los bancos, las clases medias que quieren viajar al exterior. Quiero decir, es una constelación muy heterogénea de sectores productivos, sociales, ¿no? Que si vos querés ahí armar un programa refinado, tenés que separar la paja del trigo. Digo, no sé cuánto me importa que a los banqueros les guste el tipo de cambio bajo, pero sí me importa establecer, desde un gobierno eventualmente, una transacción con los sectores del trabajo en términos muy generales. Cuando digo del trabajo, quiero decir algo muy distinto al pasado. Una cosa muy llamativa de la Argentina es que sus trabajadores formales están organizados, pero ocurre desde hace un tiempo que sus trabajadores informales, en buena medida también. Acaba de ocurrir hace dos días algo extraordinariamente llamativo, y es que la organización de Juan Grabois pidió su ingreso a la CGT. Eso es, como diría Hirschman, es voice para los que no tienen voz, para los que no tenían voz. Hay obra social. Bueno, eso es fantástico, y además digamos que se la dio Macri. Se la dio Macri. Sí, en realidad es... Pero igual no te terminé de contestar el punto. Yo creo que cuando vos tenés un conflicto de ese tipo y querés resolverlo, a vos te interesa con quién resolverlo. Entonces, yo creo que todos esos planes de estabilización del pasado, lo que tienen, lo que habría que agregarles, y esto es puramente exploratorio, es alguna forma de transacción con el mundo del trabajo en donde uno pueda ofrecerles algo a futuro a cambio de aceptar. La economía política es el tipo de cambio alto. Eso es lo que quiero decir. Lo que falta en la Argentina es una economía política del tipo de cambio alto. Luego de la tanda, nos explica, Pablo, cómo es la secuencia de esa economía política. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio, conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña, de 16 a 17, en Radio UBA. Fin de El Espacio Publicitario. Aquí estamos de vuelta y Oscar Setrángulo trajo un tema y yo quiero decir que, corregime Oscar, solo pasa este género de música cuando viene Pablo Berchonofa al programa. Lo cual hay que interpretarlo, creo yo, como una deferencia a nuestro invitado. No, sin duda es una deferencia porque compartimos el gusto por ciertos tangos, pero creo que pasé tangos. ¿Alguna vez también puede ser? Sí, yo pasé cosas raras. ¿Has pasado varias de ópera? He pasado varias de ópera también. Está muy bien. Falta pasar lo decafónico acá también. Bueno, voy a probar, voy a probar. Microcosmos, algunas cosas de esas. Este es un tango especial para el diario, porque el tango es por la vuelta, es una letra de Cádica, ¿no? Y cuenta la historia de un tipo que un día, una noche lluviosa como hoy, está lamentándose porque la historia vuelve a repetirse. Y me parece que es apropiado para lo que estamos hablando. Casi, casi lo podríamos pasar en cualquier semana argentina. Bueno, puede ser. Ahí volvemos. Estamos de vuelta con Pablo, con Pablo Gorchunov, que nos acompaña hoy. Y nos iba a explicar la economía política de convencer a la clase de trabajadores que el tipo de cambio alto puede ser bueno por ellos a largo plazo. Seguro que explicarlo no. Digo que ese es el tema, ¿no? Y mucho menos explicárselo a ellos. La mayoría de los cuales no tiene largo plazo, ¿no? En el sentido de que no. Es muy difícil establecer un intercambio entre corto y largo plazo. Pero lo que yo digo es que si uno no resuelve ese problema, el problema de la economía política del tipo de cambio, no quiero decir alto porque da la sensación de que uno está diciendo 40 pesos, ¿no? Del tipo de cambio competitivo, vamos a decir lo que esto quiera decir en términos de números. Si uno no resuelve, en democracia sobre todo, el intercambio que le propone a los sectores que se van a perjudicar en el corto plazo con el tipo de cambio alto, con el tipo de cambio competitivo, me parece que no tiene solución. Y creo que esa es la razón por la que todos esos planes de estabilización de los que estuvimos hablando, Gómez Morales, Krieger, Zurruil, etcétera, digo, esos tres básicamente, duraron poco. Duraron poco porque lo que nosotros llamamos resistencia salarial, los economistas llamamos wage resistance, resistencia salarial, más temprano que tarde termina imponiéndose. Entonces yo a veces pienso, ¿puede hacerse un programa económico prescindiendo de las retenciones? Yo creo que todavía no. No. Yo creo que todavía no. ¿Puede hacerse un programa de estabilización y más de crecimiento, diría yo, sin tratar, sin, por ejemplo, tomar el artículo 14 bis de la Constitución y darle, convertir en principio activo la participación en las ganancias? Yo creo que es el tipo de ideas que uno debería explorar para ver si efectivamente uno puede hacer algo, proponer ese intercambio, que, atención, es un intercambio que no se puede proponer en cualquier momento. Déjame que ponga el ejemplo. En octubre de 2017, apenas había ganado las elecciones, yo creo que el presidente Macri estaba en posición de ampliar su base social y proponer cosas de este tipo. No quiero decir que vayan a salir bien. En Argentina casi todas las cosas se ven mal, así que, bueno. Pero yo creo que ese problema, lo que yo llamo la economía política del tipo de cambio competitivo, es el problema a discutir entre nosotros. Y si no podemos resolverlo, creo que no vamos a resolver casi nada. Sí, podemos resolver algunas cuestiones sectoriales. Muchas, muchas. Muchas, pero el problema agregado me parece que no creo que lo podemos resolver. Pero en los momentos que este gobierno ganó elecciones, me parece que se sobreconfió en que era fácil convocar al resto sin negociar. Llegué la sensación de que no fue una oportunidad en donde el Macri, el gobierno, tomó el liderazgo de convocar y acordar, sino pensó que podía imponer. Déjame ponerte algunos ejemplos para mostrar que Macri es uno más de una saga. Alfoncini, el tercer movimiento histórico. Menem y la reelección. Cristina, vamos por todo. Yo creo que Macri en octubre es una versión de vamos por todo. ¿Y vos que conoces otras experiencias históricas? No, espera, espera. Dice que no está muy de acuerdo. No, 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 no. Estoy de acuerdo. En general, en particular no tanto, porque me parece que la coyuntura era otra, ¿no es cierto? El Alfonsín de los 80 no tenía otra alternativa que hacerlo de esa manera. Y me parece que Menem venía de una historia distinta en donde les podía avalar esa pretensión. Macri no tenía ninguna razón para tener esa pretensión. En todo caso lo discutimos otra vez. Yo creo que Alfonsín tenía café, no importa. Tenía otra parte. Pero vos que conoces otras experiencias históricas. Hay líderes magnánimos que digan, muchachos, gané, pero hoy estoy generoso y voy a convocarlos a todos. No me parece magnanimidad eso. No, no, está bien. Me parece egoísmo. Me parece que cuando ganaste y el rival está a la intemperie y tiene miedo de no volver nunca más al poder, es el momento de atraerlo y ampliar tu base. Lo que yo digo es cálculo político, no es magnanimidad. Y decime, vos hablaste de algo que nuestros colegas o algunos de ellos subestiman. Y creo que este gobierno también tiene un problema con eso, que es la importancia del patrón productivo. Porque vos dijiste, centraste tu diagnóstico de la pérdida de brújula no en problemas fiscales o en problemas monetarios, sino en la pérdida del patrón productivo. Y cuando yo escucho de la oficina de este gobierno, de hecho hablo con algunos más o menos, bastante, cuando llega el momento de hablar de eso, las cosas que por lo menos se le escuchan en público, es turismo, energías renovables, alimentos, etc. ¿Eso constituye un patrón productivo viable para la Argentina? No, no, yo creo que lo primero que te diría sobre eso es que no me parece que patrón productivo sea una shopping list. Me parece que hay que tener una visión y ahí quizá adentro sí poner una lista, ¿no? Cada una de las cosas que nombraste, por otra parte, cada una por separado son unos dólares, ¿no? Digo, no te da la dinámica de crecimiento de las exportaciones que te permitiría salir adelante. De todas maneras, déjame decir lo siguiente sobre la cuestión del patrón productivo y el conflicto distributivo. No es que desde los 70 en adelante nunca crecieron las exportaciones, pero fíjate en qué momentos crecieron. Crecieron con los salarios filipinos de la dictadura militar, crecieron con la apertura al Mercosur de Menem y la innovación de las hojas, que es lo único de verdad genuino de toda la lista que podemos dar. El resto, fíjate vos, el resto es exportaciones de Menem simultáneo con desequilibrio de cuenta corriente, lo cual quiere decir que la tasa de ahorro era baja. Vos estabas exportando con una tasa de ahorro baja. Entonces, cuidado, el indicador no es solamente exportaciones, yo diría, más técnicamente diría, el indicador es exportaciones netas. Y eso Menem no lo tuvo. Y el tercero fueron tres breves años del kirchnerismo, al principio favorecido por el último envión de la innovación del agro, más los términos del intercambio. Más los términos del intercambio. Quiere decir que el momento de crecimiento de las exportaciones, los momentos de crecimiento de las exportaciones en la Argentina son tres momentos excepcionales. No hay una normalidad de precios relativos en que uno diga las exportaciones crecen 6.000 millones de dólares por año a esos precios, a los precios entre guiones normales. Eso no lo tuvimos. Y de hecho, lo repito, hace 11 años que las exportaciones no crecen. Ni 11 años no es poco. Te diré que desde 1940 en adelante no estábamos 11 años sin alcanzar el máximo anterior. Ahora, la discusión es cómo emergen nuevas actividades productivas. ¿Dónde las encontrás? ¿Dónde las descubrís? Esa es una tarea que no es sencilla de hacer. Porque no estamos hablando de expandir lo que ya existe, sino de encontrar nuevas sojas. No sé si nuevas sojas, pero nuevas, aunque sean semisojas. Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. Y yo no tengo, no sé cuál es la solución. En realidad es un problema tan viejo, si vos te remontás, en realidad es un problema que viene de 1928 en adelante, de la gran crisis, de la gran depresión en adelante. Yo, a ver, yo lo que quiero decir es dónde me parece que habría que poner el foco y no tanto cuál es la solución, porque yo no tengo la solución. Además, las soluciones las tienen siempre los gobiernos. Uno, en todo caso, identifica problemas. No puede colocarse en el lugar de un gobierno. Eso es muy importante. Siempre me da vueltas cuando a uno le preguntan qué hay que hacer, ¿no? Efectivamente. Y la verdad que el que estuvo alguna vez sentado en un escritorio en el gobierno sabe que lo que hay que hacer lo sabe el tipo que está sentado. Exactamente. Uno de afuera puede opinar, decir alguna idea, pero el día a día te da lo que podés y lo que no podés hacer, ¿no? Eso es muy importante. Y en ese sentido, yo lo que diría en términos diagnósticos, es que el gobierno tiene, para mi gusto, un diagnóstico demasiado sesgadamente fiscalista. Esto es poco productivo, si querés, ¿no? Poco centrado en estas cuestiones que estábamos discutiendo. E incluso la macroeconomía fiscalista me parece que contiene un error, ¿no? Ustedes vieron, digo, la discusión ya un poco de sexo de Los Ángeles que ha habido entre si la cuenta corriente o la cuestión fiscal, no quiero volver a ella, pero me parece sí que un poquito el gobierno... ¿Se acuerdan del chiste sobre los economistas? El chiste ese que decía que un economista es una persona que cuando pierde la llave la busca no donde la perdió, sino donde hay luz. Así es. Bueno. Está muy bien. Algo de eso hay, qué sé yo. Lo que tienen a mano es hacer política fiscal y hacen política fiscal, pero ahí falta una política macro. De todos modos, Pablo, convengamos que son fiscalistas, pero con una ideología que los obliga a bajar impuestos. Entonces tienen que trabajar lo fiscal de una manera muy complicada. Muy buen punto. Porque si vos sos fiscalista y... Yo creo que vos acabás de completar lo que estábamos charlando, porque es un fiscalismo con una idea sobre el patrón del crecimiento supply-side. Claro. Tal cual. Entonces vos bajás impuestos para crecer... Fiscalismo más lafer. Claro. Pero el fiscalismo más lafer. Lo cual es un problema, ¿no? Es un problema. Porque para un país que no tiene financiamiento es un problema. Bajás impuestos para crecer, ni creces y además empeorar lo fiscal. Y ahí estás, ¿no? Tal cual. Ahora, otra cosa que el gobierno hace, y que no es nuevo, es también en tren de... AXI marca el gobierno como algo idiosincrático y negativo, es la conducta de los empresarios. Repetidamente aparece, a veces en pública, pero más que nada en privado, ¿no? Pero quejas del presidente y otros funcionarios, los empresarios no acompañan, dicen una cosa y después hacen otra y siempre buscan las prebendas, etc. ¿Qué pensamos de esta imagen que no es peculiar de vuelta a este gobierno, sino que más bien es algo tradicional en nuestra historiografía, ¿no? Nuestros empresarios tienen algún problema específico que los hace poco amantes de la competencia y mucho de la renta pública. Cualquier empresario del mundo es poco amante de la competencia. Ya lo decía Dama Smith. Claro, y lo decía Schumpeter también, ¿no? Bueno, vos sabes mucho más que yo de esto. Me parece que puesto en la inestabilidad argentina, no hay empresario que no tenga un comportamiento de empresario argentino. Es decir, sí, a mí también me irritan, te confieso que a mí también me irritan, tanto como al gobierno en sus conversaciones reservadas. Pero ahí es casi el único punto de la charla de hoy en que diría que no veo algo idiosincrático. No, porque a veces yo siento que el gobierno es como que dice, yo salemos afuera y todos nos dicen, qué bárbaro. Y en cambio acá no nos comprenden, ¿no? Digamos, ellos no nos comprenden porque los sindicalistas son raros, los empresarios son raros, el círculo rojo no nos entiende. ¿No pensás que hay algo así de decir que hay una incompresión de incluso nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es así, pero te voy a decir algo. Cuando uno está en el gobierno siempre cree algo parecido a eso, ¿no? Y cuando terminás inculpándote a vos mismo como gobierno decís que fue un problema de comunicación. Claro, estamos bien. No son tan exóticos entonces en esto. Yo creo que no, que no son nada idiosincráticos. Tenemos que pasar la agenda y la música. Y la música. Podemos pasar brevemente un tema que es de un músico argentino. Sí, claro. Que hizo su carrera primero acá, pero luego fundamentalmente en Hollywood, ¿no? Y en Estados Unidos. Y que viene del jazz. Acá tuvo una buena trayectoria, ¿no es cierto? Originalmente se subió, claro. Una época dorada del jazz argentino. Bueno, Lalo Schifrin, el tema de una vieja serie. ¿Qué pasa? La agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en partida doble. Visión imposible es hacer política económica en la Argentina y tener éxito. Vamos a la agenda. Primero, mañana tenemos un evento que organiza el Departamento de Economía junto con la maestría y el IEP, el Instituto de Investigaciones. Rodrigo Arim, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay. Y Roxana Mauricio, que es investigadora en nuestra casa. Van a hablar sobre avances y desafíos de la protección de ingresos para la niñez y sus familias. Comparando los casos de Uruguay y Argentina. Esto va a ser mañana a las 19 en el aula 2.10. 29, 30, 31 de agosto. Esto es un llamado a Papers en las Jornadas de Epistemología de Ciencias Económicas que organiza el CIES, Centro de Investigaciones de Epistemología, y el IEP Baires, que dirige Daniel Heyman en nuestra facultad. Y se los invita a los interesados a mandar resúmenes de trabajos hasta el 17 de junio, las 24 Jornadas de Epistemología de Ciencias Económicas. Tenemos luego un evento que organiza la Secretaría de Doctorado, Enfoques para la Medición de la Vulnerabilidad Social, un seminario que se va a dar el jueves 14 a las 18 horas en la Sala de Reuniones de la Secretaría de Doctorado de nuestra facultad, donde se van a presentar Esteban Tomás y Mariano Eris. Mariano Eris es licenciado en Economía y fue investigador visitante del MIT. Esteban Tomás es licenciado en Economía y PhD y doctorado en nuestra universidad. Lo organiza el programa Vulnerabilidad Socioeconómica al Riesgo Climático del IATCOM de nuestra facultad. Esto entonces es el jueves 14 a las 18 horas. Van a presentar diversos enfoques para medir vulnerabilidad social. Y luego dos actividades finales de la Secretaría de Agrodados, una el 14 de junio de 19 a 21, comisiones académicas y profesionales, temas de gestión de la calidad, coordinan Miguel Nava y Jorge Fernández, jueves 14 de junio a las 19 horas en la Sala de Comisiones del Primer Piso. Y el 18 de junio, también a las 19 horas y también en la Sala de Comisiones del Primer Piso, coordina Isermo César Yang el tema de coaching, coaching en ciencias económicas y exponen a Amanda Martelli, que es contadora pública y coach de la UBA Facultad de Ciencias Económicas y Patricia Mico, que también es contadora pública y coach de la Facultad. Así que esto, en ambos casos hay que mandar inscripción previa a contacto.graduadofce.ua.ar. Mañana les recordamos entonces y los invitamos especialmente a la charla de Rodrigo Arim y Roxana Mauricio sobre avances y desafíos de la protección de la niñez en Argentina y Uruguay. Podemos cerrar con Pablo y ahora yo quisiera sacarlo y hablamos de él como historiador, como economista, ahora futurologo. And now, ¿a dónde vamos? Ciclo de ilusión y desencanto. ¿Cómo sigue? ¿Vamos a poder recrear la ilusión o el desencanto nos va a durar un rato? Yo me dediqué a la historia por terror al presente y vos me preguntás sobre el futuro. Yo lo que te diría es lo siguiente. Lo único que yo tengo claro es que el gobierno de Macri, como todos los gobiernos, están en procesos de aprendizaje durante tiempos largos. Y el gobierno de Macri todavía, todavía tiene algo que aprender. ¿Por qué? A ver, ¿de dónde viene Macri? Macri viene de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, como todas las ciudades, como todas las provincias, hay un problema que no tienen que administrar, que es el problema de la moneda. Y en la ciudad de Buenos Aires hay una dificultad para un no peronista que Macri no tenía, que es una mayoría peronista. Entonces gobernaba sin moneda y sin peronismo. O con un peronismo que salía tercero. El aprendizaje que tenés que hacer cuando saltás al gobierno nacional y te enfrentás a esos dos problemas es gigantesco. Yo creo que le doy una chance. Yo, a ver, así como no creía que tenía ganada la elección en octubre para el 2019, no creo, como parece que está de moda decir ahora, que todo está perdido en la economía y Macri no tiene ninguna posibilidad de ser reelecto. Creo que está por verse. Voy a ser muy malo porque me la dejaste picando, pero de tu frase alguien podría deducir, el peronismo es el problema. No, no. Digo para un no peronista. Creo que lo dije. Para un no peronista, el peronismo mayoritario es un problema porque es su competidor. ¿Y el peronismo? Es un problema. Eso es un buen cierre como para irnos tranquilos. No, bueno, pero esa es también una idiosincrasia argentina, digamos, de algún modo. Sí, totalmente, totalmente. No es un partido que uno vea en otro... Fíjate que a mí hay una cosa que me está pasando cuando viajo afuera y es que cuando me preguntan sobre la política argentina me resulta más fácil homologar a Cristina que al peronismo, que al peronismo tradicional. Si yo tengo que explicar quién es Cristina, digo Podemos. Digo Siriza en Grecia, digo, ¿no? Hoy es mucho más fácil explicar eso que hace 10 años. Pero en cambio peronismo... Porque el mundo cambió. Peronismo no lo podés explicar. Podés decir PRI, por ejemplo, y ahí tenés que empezar a... Sí, sí, sí. Sigue siendo el mismo dilema y problema que, cito a el historiador argentino que Tulio Alperindongui vio desde, diría, desde jovencito y describió en la larga agonía de la Argentina peronista que como larga agonía nunca terminaba, es decir, nunca moría. El personaje de la película no se moría nunca. Muy bien. Bueno, gracias Pablo y les recomendamos la lectura y la compra del libro El ciclo de la ilusión y desencanto que acaban de reeditar por séptima vez, dijiste? Creo que sí. Wow. Corregida y aumentada incluyendo el periodo Kirchner junto con Lucas Liach y está editado por Editorial Crítica, Ciclo de la ilusión y desencanto, políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días. Así que, aquellos que no lo han leído, les recomendamos la lectura y los que ya lo leyeron pueden completar la historia. Gracias Pablo. Y nos vemos el próximo martes. Chao. 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 Chao.